Dale Lauri Tienes que tirar Trae y tiras arriba Una carpa Terrible carpa Trae, trae, tranquilo Tranquilo, tranquilo Inclinale a la caña Anda timándote abajo Lauri ¡Ah boludo! Trae más Trae más, trae más Dale, dale Arrimatelo Dale Lauri, es tuyo eso Esa la agarraste vos Agarrala con la mano Agarrala con la mano De la línea Pará, pará Agarrala que se va ahí Agarrala que se cabe Igual hay que soltarla Agarrala bien firme Agarrala Agarrala Para que la miremos ¡Dale! ¡Dale! ¡No tengas miedo! ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 Espera que te vas a caer una foto, la había leído.